Si a principios de semana parecía que debíamos decir adiós al verano, mañana viernes recuperamos el tiempo estival. Los termómetros subirán y las nubes van a escasear. En las rías baixas las máximas se moverán entre los 26 y los 28 grados a la sombra, el cielo despejado y el viento flojo harán que la sensación térmica sea mayor. La mañana también será clara en la costa coruñesa, aunque las temperaturas serán más frescas, entre los 23 y los 25 grados. En Amariña habrá alguna nube de estancamiento y las temperaturas, al revés que en el resto de la comunidad, bajarán algunos grados. En el interior de Lugo volveremos a tener bancos de niebla matinales que darán paso a cielos poco nublados en general. En Ourense tendremos una mañana despejada con alguna nube alta. El mercurio rozará los 30 grados en la capital de la provincia. Con el paso de las horas, Galicia va quedando bajo influencia de las altas presiones. Mañana disfrutaremos de un día plenamente anticiclónico. Hacia la tarde el sol predominará en toda la comunidad. En Santiago de Compostela, tras la niebla de la mañana, el cielo quedará despejado y el mercurio alcanzará los 25 grados. En la provincia de Pontevedra también tendremos una tarde muy clara que invitará a disfrutar todavía de las playas y de otras actividades al aire libre. Los cielos en Ourense también estarán azules, lo mismo que en la provincia de Lugo, donde estarán bastante abiertos. El viento en estas dos provincias soplará flojo durante toda la jornada, lo mismo que en el resto de la comunidad. En la costa lucense, las nubes de la mañana tenderán a desaparecer con el paso de las horas, dejando una tarde clara y soleada. El sábado seguiremos con temperaturas cálidas, aunque algo más bajas que las del viernes. Además, tendremos algo más de nubosidad, sobre todo en el área coruñesa, con nubes de tipo medio y alto y posibilidad incluso de alguna llovizna débil a última hora. El domingo el termómetro bajará un poco en la mitad norte y se mantendrá estable en la zona sur. La mañana nos dejará intervalos de nubes y claros y algún chubasco ocasional en el tercio norte. Por la tarde, sin embargo, esperamos cielos bastante claros en casi toda la comunidad. Mañana viernes el viento volverá a soplar bastante flojo en la costa gallega, apenas fuerza 3 en la mitad sur y fuerza 4 en la mitad norte. En cuanto a la dirección, vendrá del norte entre Aguarda y Estaca de Bares y del nordés en el área del Cantábrico. En las Rías Baixas y en la costa de Amorte tendremos Marejadilla, que subirá a Marejada en la zona del Artabro y en la costa de Lugo. La visibilidad será buena en general y el mar de fondo del noroeste, con olas hasta el metro y medio de altura. La ausencia de nubes favorecerá que el índice de radiación ultravioleta vuelva a ser alto en las horas centrales del día. La temperatura media del agua será de unos 19 grados, salvo en el Cantábrico, donde alcanzará los 20. Los cielos más bien claros, con algunos intervalos de nubes poco importantes, predominarán mañana en la mayor parte de la península, incluida la vecina Portugal. Con todo, en los dos archipiélagos tendremos algo más de nubosidad y en la capital mallorquina no se descarta que pueda caer algún chubasco. Repasamos ahora la predicción meteorológica para otras ciudades del resto del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.